Extraordinario video de David Guetta, pero vamos a regresar un poquito a sus inicios. Fue en 1984 cuando entra como DJ profesional a una discoteca. Seis años después es cuando se asocia con un músico y decide tomar pues la onda de la música de un lugar en particular. Es en el 2001 cuando Arton de la situación y del lugar decide retomar su carrera como DJ y productor. Y hasta el día de hoy que seguimos cosechando sus grandes éxitos. Vamos a ver y escuchar.